¡Chifla! ¡Ay, mi Gilguerillos! ¿Señora, quiere espectáculo? ¡Espectáculo lo vamos a dar! ¿Tiempo para hablar de espectáculos? ¡Hay que saber de espectáculos! ¡Y por eso está el experto Rami Locantú! ¡Con el Hip Hip! ¡Hurra! Iniciamos el primer bloque de espectáculos en el regio. Bueno, lo más comentado, por supuesto, que nos llena de orgullo. Sigue siendo, Yari. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades. Vamos a cambiar de información. Y bueno, sabemos que el secuestro espécie que vivió Betty Morro ya hace algunos meses. Sabemos que es una situación muy difícil. Para las personas que hemos tenido contacto con quienes han vivido este tipo de situaciones, pues quedan secuelas. Así de difícil la situación, pero sabemos que Betty ahorita actualmente se encuentra como terapia. Y claro, que es todo su derecho de guardarlo. Y definitivamente que el miedo, digo, creo que es un proceso y creo que poco a poco va a ir lidiando y va a ir cambiando todos esos recuerdos malos por vivencias y recuerdos buenos. Así lo es. Si a uno que no ha vivido, gracias a Dios eso, te da miedo a veces por imaginar que vivas así. Imagínate ella, pero bueno, qué bueno que está trabajando y que poco a poco lo va a superar. Pues bueno, ¿qué les parece si cambiamos de información? El día de ayer hubo una queja para su persona, para su servidor. ¿Por qué? Varios caballeros saliendo aquí de Televisa me dijeron, oiga, usted siempre le da taco de ojos a las señoras, a las muchachas y a nosotros qué. Y dije, ah, bueno, quiere taco de ojo, taco de ojo le vamos a dar. ¡Qué buen! Claro que sí, hacemos un recuento de nuestras compañeras, las chicas del clima de aquí de Televisa. ¡Qué guapuras! Para que se reclame la pupila con el buen gusto. Ahí estamos viendo a nuestra compañera Zay de Lozano, ¿verdad? Guapísima, usted la ve en el pronóstico del tiempo con Carla Minaya por las tardes. ¡Mira! Danae Banda, la noticia del fin de semana. ¡Ay, cuasú! Oye, cuerpazo de Danae, ahí estamos viendo en pantalla a Alejandra Delgadillo, la rayada mayor. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué guapísimas todas! Sí, ahí estamos viendo a Gaby Lozoya de vacaciones ahí hace unos días. ¡Qué guapísima! Es guapísima Gaby Lozoya, por supuesto. A usted la disfruta por la mañana en las noticias. Ahí estamos viendo a Gaby. Ya estamos. Vamos a Culichi, por cierto. Ya no podrán decir que no se pueden recrear la pupila ahora. Oye, sí. ¿Y qué me dice Estefanía, caballero, que la vemos en Monterrey al día y es así contigo, ¿eh? Así que, bueno, ahí está un buen taco de ojo para usted, señor, que se estaba quejando. La primerita fue Ceci. La primerita que salió ahorita la mamá. Y yo de acarrillo. Maraco, mira. Ándale, pues. Yo de acarrillo iban a Ceci. Oye, pero tengo una queja. Esa foto ya es muy vieja, Ramiro. Bueno, es porque no poste nada nuevo. Ahí está nuevo, Ramiro. Bueno, el compromiso. O sea, lo que quiere Ceci es que celebran los cuadrotes que anda haciendo. Ya, ya. Bueno, ahí está un recuento de todas nuestras compañeras, de nuestras chicas del pronóstico del tiempo. Muy guapos, protipas. De Televisa Monterrey. Guapísimas. Muy buenas personas. Oye, si ya tuvimos la de Catia hace días, ¿verdad? ¡Ay, Catia! Muy cobertada, Catia. ¡Tiena hermosa! Pero yo les quiero hacer la recomendación que, por supuesto, vamos rumbo a los premios TV y novelas Blike. Así es. Así los espectáculos en el primer bloque, pero más adelante tenemos mucha más información para que no se lo pierdan. ¡No le cambie! ¿Quería espectáculo? ¡Espectáculo de limón! 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 Cantoni, y la vimos como jurado, mira quién baila. Es inevitable que no esté con el nudo, yo creo que la palabra cáncer a todos nos asusta, pero tiene razón y yo creo que muchas mamás vamos a levantar las manos, nos preocupamos por todos y sí nos dejamos al final, eso es real. Bueno, pues así la lamentable noticia. Pero bueno, ahorita que vea su tratamiento, las mejores vibras para Diana Torres y esperamos seguirla viendo como jurado y mira quién baila, vienen más temporadas. Lo importante es detectarlo a tiempo también. Tal como lo comenta. Vamos a cambiar de información y bueno, le voy a lanzar un reto a Maraco, porque ya saben que Maraco siempre tiene todas las novedades musicales. Hay un tema, el regreso de Snow, este famoso rapero, junto con Daddy Yankee. Pues bueno, hay que aplicarnos para luego bailar con Maraco en Zumba y con Maraco. Así lo es, ya está el reto hecho y pues bueno, ellas con las novelas hoy a las 3 de la tarde por Canal 8 tienen muchas novedades, vamos a ver y escuchar. Adelante. Déjalo en la Cési. Adelante. Ellas con las novelas. Todos ustedes están invitados. Ahí estaremos todo el mundo escribiéndonos. Listo, los espectáculos. Recuerden, gente, regia nueva cuenta a las 3 de la tarde por Canal 8 y yo los espero a las 5 de la tarde en FM Globo 88.1 y a las 7 de la noche, la hora de actuar con Lore Cortina. Así es, a las 5 en contacto y a las 7 la hora de actuar. Ahí los escuchamos, ¿qué es espectáculo? ¡Es espectáculo! ¡Le dimos! ¡88.1!